Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia, pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila dejate llevar Dime si conmigo quieres ser travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estas bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras, que se ha vuelto una locura Y tú estas bien dura, no me puedo contener Mami, ¿qué me estás haciendo? No te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente está imaginando un mal momento El lugar, perdóname si te molesto o si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento, pero presiento Y eso va a suceder, que esta noche tú y yo, vamos a llenarnos de placer Mami, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no, vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar, una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te creé muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Y lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres ser travesuras Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Tú sabes quién es Niki Ma El Freddy Tú sabes Ajá Hola bebé